El alma me sorprenderá, con la vista sumergida en el mar, donde dan los colores a la cerrazón. Las son luces que nacen y mueren, ya no quedan más amigos del Eterno. El cielo con violencia será, puedes un paro y la energía te da, y si el cielo te gusta, muéstrate en el que está. Soy un ángel de hambre, es muy bien real, soy tan frágil que tengo, como vos que transformarme. El alma me sorprenderá, con la vista sumergida en el mar, donde dan los colores a la cerrazón. El alma me sorprenderá, con la vista sumergida en el mar, donde dan los colores a la cerrazón. Las son luces que nacen y mueren, ya no quedan más amigos del Eterno. El alma me sorprenderá, con la vista sumergida en el mar, donde dan los colores a la cerrazón. Ya sé que tienes que amar bien Si no tengo necesidad Puedes chuparte la energía total Si eso no me busca Pues yo no voy a estar Soy un ángel de hambre Muy bien reales Soy tan frágil que tengo Como un bosque transformado